¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Chevrolet, Ford, GMC, Mazda, Pontiac, Isuzu, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, en mi experiencia personal, o un código almacenado P0055 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento en el circuito del calentador del sensor de oxígeno o dos aguas abajo o convertidor precatalítico. Para el banco de motores 1, el banco 1 especifica que el mal funcionamiento se refiere al banco del motor que contiene el cilindro número 1, el sensor 3 indica que el problema está asociado con el sensor aguas abajo. Un elemento sensor de dióxido de circonio, protegido por una carcasa de acero ventilada, se encuentra en el corazón de su sensor de O2 típico. El elemento sensor está conectado a los cables en el mazo de cables del sensor de O2 con electrodos de platino. Los datos del sensor de O2 se transmiten al PCM a través de la red de área del controlador CAN. Los datos consisten en información sobre el porcentaje de partículas de oxígeno en el escape del motor en comparación con el contenido de oxígeno del aire ambiente. El PCM utiliza los datos para calcular la entrega de combustible y el tiempo de encendido. El PCM utiliza el voltaje de la batería como un medio para precalentar el sensor de O2 durante condiciones de arranque en frío. Los circuitos de señal del sensor de O2 se complementan con un circuito dedicado a precalentar el sensor. El circuito del calentador generalmente consiste en un cable de voltaje de batería mínimo de 12,6 voltios y un cable de conexión a tierra del sistema. El PCM toma medidas para aplicar el voltaje de la batería al calentador del sensor de O2 durante condiciones de baja temperatura del refrigerante del motor. Esto generalmente ocurre hasta que el PCM ingresa a la operación de bucle cerrado. El voltaje se enruta a través del PCM, a veces con la ayuda de un relay o fusibles. El circuito se energiza cuando el interruptor de encendido se enciende durante condiciones de arranque en frío. El PCM está programado para desenergizar el circuito del calentador de O2 una vez que el motor alcanza la temperatura de funcionamiento normal. Cuando el PCM detecta un nivel de resistencia, desde el circuito del calentador del sensor de O2 que es mayor que las limitaciones programadas, se almacenará un código P0055 y se podrá iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Ciertos vehículos pueden requerir múltiples ciclos de encendido con una falla para que la MIL se ilumine. Si esto se aplica a su vehículo, deberá usar el modo de preparación OBDI para asegurarse de que sus reparaciones sean exitosas. Una vez que se realizan las reparaciones, conduzca el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código gravedad y síntomas. Cuando se almacena un código P0055, debe considerarse severo porque significa que el calentador del sensor de O2 aguas arriba no funciona. Los síntomas de un código de este motor pueden incluir arranque retrasado debido a una condición de arranque en frío sin grasa, disminución de la eficiencia del combustible, humo negro del escape debido a una rica condición de arranque en frío. Otros códigos de diagnóstico de problemas relacionados también se pueden almacenar. Causas Las posibles causas de un código de problema P0055 pueden incluir cables y o conectores quemados, rotos o desconectados, un sensor de O2 defectuoso, fusible fundido o fusible quemado, relé de control del motor defectuoso, soluciones posibles. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Al intentar diagnosticar un código P0055, obtendría acceso a un escáner de diagnóstico, un voltímetro digital, DVO-M y una fuente confiable de información del vehículo, como All Data DIY, probablemente comenzaría con una inspección visual de los mazos de cables y conectores del sistema. El sistema prestaría especial atención a los arneses que se enrutan cerca de tubos de escape y colectores calientes y a los que se enrutan cerca de bordes afilados como los que se encuentran en los protectores de escape. Y a continuación, podría proceder utilizando el DVO-M para probar todos los fusibles y enlaces fusibles del sistema. Los técnicos expertos probarían estos componentes cuando están bajo carga porque los fusibles que no están cargados pueden parecer operativos. Luego falla cuando se carga. Puede cargar efectivamente este circuito activando el LOS calentador. Es del sensor de O2. Mi próximo paso sería recuperar todos los códigos de problemas almacenados y los datos del cuadro congelado. Todo esto se puede hacer conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo. Escribo esta información, ya que podría ser útil si el P0055 demuestra ser intermitente. Ahora, borraría los códigos y probaría el vehículo para ver si el P0055 se reinicia de inmediato. Cuando el motor esté lo suficientemente frío como para permitir que se active el calentador del sensor de O2 y se restablezca el código, observe los datos de entrada del calentador del sensor de O2 utilizando el flujo de datos del escáner. Es posible que desee reducir la visualización del flujo de datos para incluir sólo los datos pertinentes, ya que esto producirá una respuesta de datos más rápida. Si el motor está dentro del rango de temperatura correcto, el voltaje del calentador del sensor de O2 debe ser aproximadamente el mismo que el voltaje de la batería. Si un problema de resistencia causa que el voltaje del calentador del sensor de O2 varíe del de la batería, se almacenará un P0055. Puede conectar los cables de prueba de VOM a los cables de señal de tierra del sensor y de voltaje de la batería para monitorear los datos en vivo del circuito del calentador del sensor de O2. Pruebe la resistencia del sensor de O2 con el de VOM. Tenga en cuenta que todos los controladores relacionados deben desconectarse antes de probar la resistencia del circuito del sistema con el de VOM. Consejos y notas de diagnóstico adicionales El circuito del calentador del sensor de O2 debe activarse cuando el motor está por debajo de la temperatura de funcionamiento normal. Si se encuentran fusibles quemados, sospeche que el circuito del calentador de O2 en cuestión se ha puesto a tierra.